Pero en Liverpool, ¿ok? Venga, le acuden algo que esté denoada, algo que esté sonando, algo así como de los temporales, ¿va? Música maestrada, magia, para todos ustedes es magia. Magia, magia, amén. Mi favor, no. Ok, va. Música de magia. Aquí voy a perecer una paloma, ¿eh? Voy a perecer una paloma. Ya paloma. Bien, hay que no digan que porque tiene bolsas el payaso, no hay nada. Nada, ¿eh? Es que el payaso tiene bolsas, ¿bien? ¿Qué está? ¿Qué? Bien, pero voy a perecer. Música de magia. 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 ¡Vamos a ver! ¡No hay jaula! ¡Saula! ¿No hay jaula? O como no hay jaula, no hay paloma. ¡El aplauso! Así no, ¿verdad? Así no. Bueno, más peligroso. ¡Música maestra, venga! ¡Música maestra, venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y como el dinero fácil viene, este también fácil se va! No les gustó, ¿verdad? ¿La verdad, les gustó? ¿Te hago más peligroso? Yo voy a decir más peligroso solamente si el público lo pide más peligroso. Y si el público lo pide más peligroso...